Hola sobrinos, soy el tío Benja y hoy queremos contarte todo lo que debes saber sobre la billetera virtual Paypal, cómo utilizarla, qué es, cuáles son sus beneficios y cuáles son algunas contras que tiene. Ante la nueva normalidad, la mayoría de peruanos hemos sabido adaptar de diferentes maneras nuestras actividades diarias como ir al banco o trabajar desde casa. Ahora, incluso existe una mayor cantidad de profesionales peruanos que gracias a la virtualidad y globalización pueden trabajar para empresas extranjeras como una opción a la crisis económica que continúa atravesando nuestro país. Cuando hablamos de nuestras finanzas personales, es cuestión de buscar las opciones que mejor se adapten a nuestras necesidades. En el caso de las billeteras virtuales internacionales, Paypal resulta ser un excelente aliado a la hora de realizar tus transferencias financieras. Si quieres saber más sobre billeteras virtuales no olvides visitar nuestro vídeo anterior. Primero, te tenemos que contar que Paypal es un servicio que se ha hecho muy popular por hacer de intermediario entre tu cuenta bancaria y las tiendas online en donde puedes comprar sin dar de los datos de tu cuenta. Sin embargo, este servicio tiene mucho más que ofrecerte. Quédate atento y ve todo el vídeo para no perderte de nada. Si estás pensando en usar el servicio de Paypal, hay tres cosas que debes tener en cuenta. Uno, para cada país hay una tarifa diferente, pero normalmente son tarifas muy inferiores a la de los bancos y compiten con otras alternativas como Western Union. Dos, así como tú tienes tu cuenta de Paypal, la persona en el extranjero también debe tener su propia cuenta. Tres, recuerda escribir el correo de la cuenta de contacto en el formulario de enviar o recibir dinero. ¿Ya lo tienes claro? Entonces podemos comenzar a usar Paypal. En la actualidad, Paypal se usa para retirar dinero. Es una excelente opción si cobras remesas o tu sueldo del exterior. Para hacerlo tienes que asociar tu cuenta de Paypal con una de Banco Interbank. Te enseñamos cómo hacerlo a continuación. Uno, ingresa a la plataforma web de Interbank y haz clic en la parte superior donde ves Te ofrecemos. Luego haz clic en el logo de Paypal. Dos, una vez en tu cuenta de Paypal, haz clic en la parte baja central de la pantalla donde vemos Retiro Paypal. Tres, en la pantalla aparecerá Retiro de fondos Paypal y tienes que escribir el monto para retirar. Existe otra entidad financiera a la que puedes asociar tu cuenta de Paypal y aunque no lo hace de la misma manera que Interbank, BCP te permite asociar tu cuenta de Paypal como una cuenta de cheques. Los pasos para hacerlo son los siguientes. Cuando estés en tu cuenta de Paypal, anda a la parte baja y haz clic en Asociar tarjeta o cuenta bancaria. Luego procede a rellenar los campos vacíos con tus datos como nombre del banco, código SWIFT y número de cuenta. No cambies la sección de tipo de cuenta en donde dice Cuenta de cheques. Finalmente, dirígete hasta la parte baja de la pantalla para hacer clic en el botón que dice Asociar cuenta bancaria y luego haz clic en Listo. Aparecerá una pantalla para asignarle el sobrenombre de tu preferencia y dale clic en Guardar. Si estás pensando en ahorrar más que en cobrar, Interbank también te ofrece asociar tu cuenta de Paypal con tu cuenta de ahorros. Puedes hacerlo de la siguiente manera. 1. En la página de Paypal, al costado izquierdo aparecerá una opción que dice Asociar a una cuenta bancaria. Dale clic y selecciona la opción de ahorros. Ahora llena los siguientes campos, código SWIFT, número de cuenta, documento nacional de identidad, número de teléfono y asocia a una cuenta bancaria. No olvides chequear que todos los datos estén correctos. Por último, asigna un sobrenombre. Otras de las funcionalidades de Paypal son las transferencias. Para hacerlas, presta atención a los siguientes pasos. 1. Dirígete a la parte inferior de saldo de Paypal donde aparece Transferir fondos y haz clic. 2. Haz clic en Transferir a su cuenta bancaria, donde aparece para seleccionar BCP dólares. A continuación, haz clic en Siguiente. Finalmente, aparecerá en la pantalla el importe de la transferencia. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para no perderte de nada. Ahora que ya vimos lo que podemos hacer con Paypal, déjanos contarte un poco sobre algunos de sus beneficios. Las transferencias son inmediatas. Debes tener en cuenta que es una de las mayores ventajas que ofrece porque a diferencia de otros bancos que pueden tardar varios días, con esta opción se realiza de forma instantánea. Puedes cambiar divisas. Este beneficio es digno de destacar porque puedes convertir tu dinero de una moneda a otra con la misma opción de pago. Por ejemplo, si cobras en dólares pero necesitas transferir euros a un familiar en el extranjero, no tendrás que hacer transacciones adicionales y, aunque esta opción es muy útil para ahorrar tiempo, si lo que buscas es ahorrar dinero y estás en Perú, te sugerimos revisar el tipo de cambio en cuanto está el dólar.p. Cambiar en las casas de cambio online de nuestra página es seguro y rápido. Seguridad al comprar. Definitivamente lo mejor que puede pedir una persona al momento de realizar sus transacciones bancarias es la seguridad y PayPal lo ofrece. Cuando asocias tu cuenta a la de PayPal, proteges los datos de tu tarjeta de crédito. Sencillez a la hora de realizar una apertura. A diferencia de las tarjetas de crédito y algunos tipos de cuentas bancarias, abrir una cuenta en PayPal es bastante sencillo. De hecho, de esto depende su negocio. Brindar una mejor experiencia en sus operaciones les permite seguir creciendo y sobresalir entre otras opciones. Facilidad de uso. Es importante mencionar que para enviar y recibir pago solo es necesario conocer el correo electrónico que utiliza la persona en la plataforma y enviar el importe. Ahora toca mencionar algunas cosas en contra que puede tener PayPal si quieres elegirla como billetera digital. Permite un límite de ahorro. Puedes ver más en los términos y condiciones de su página web. También te dejaremos el link en la descripción. Comisiones. Como muchas otras plataformas, PayPal cobra una comisión al vendedor por utilizar su servicio como plataforma de cobro. Te dejaremos más información en la descripción. Si quieres saber más sobre billeteras electrónicas, no olvides suscribirte. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!